Aunque los hay que lo ponen en duda, lo cierto es que este lunes 29 de enero hemos recibido buenísimas noticias. Kate Middleton ha abandonado The London Clinic después de 14 días hospitalizada y ha puesto rumbo a una casa de veraneo, Adelaide Cottage, para recuperarse durante los próximos tres meses, hasta precisamente después de que en Semana Santa recupere su agenda y sus normales funciones como princesa de Gales. Lo cierto es que ya sabemos cuál va a ser el futuro de la princesa, pero en las últimas horas hemos recibido una confirmación, un mensaje y unas palabras por parte del príncipe Guillermo que os van a dejar con la boca completamente abierta. Y es que como todos sabemos han sido días complicados, serios, especialmente ayer domingo cuando la periodista española Concha Calleja se atrevía a decir que Kate Middleton podía seguir todavía entubada y podría seguir todavía en coma, como había sucedido, dice, en un principio después de que las complicaciones en el posoperatorio fuesen tan alarmantes que incluso los médicos tuviesen que tomar decisiones verdaderamente difíciles que contaban con la aprobación de la familia y que incluso se llegaba a decir que temían por la vida, por la muerte, por el estado de salud y la integridad física de Kate Middleton nos hemos encontrado con unas noticias poco a poco cada vez más positivas. Eso sí, son muchos los que tienen dudas, son muchos los que aseguran que lo peor no habría pasado y que sobre todo hay un gesto muy intranquilizador en todo este asunto. Mientras que Carlos III a las 3 de la tarde salía junto a la reina Camila saludando tranquilo y por su propio pie, no tenemos ni una sola fotografía ni de Kate Middleton ni tampoco del príncipe Guillermo, que sin duda es el gran protagonista en el día de hoy. ¿Por qué no tenemos imágenes? ¿Por qué han tratado de ocultarlo? ¿Qué es lo que no queríamos que viésemos? ¿Qué es lo que había que esconder? ¿Cuál es el estado de Kate Middleton? Todas esas respuestas os las vamos a dar en este vídeo y es que tenemos importantes actualizaciones informativas que nos llegan por parte de la prensa británica. Sabemos que están siendo poco dados a informar que apenas un par de medios, se pueden contar con los dedos de una sola mano, los medios de comunicación que están siguiendo este caso como verdaderamente creo que habría que seguirlo y es que como todos sabemos la casa real británica está teniendo un gran secretismo en todo esto e incluso no deja de ser llamativo que no haya ni una sola imagen. ¿Por qué con un rey sí y por qué con una princesa no sabemos absolutamente nada de lo que ha sucedido? Pues bien, todos y esos interrogantes vamos a tratar de resolverlos en la noche de hoy y es que la información como digo es verdaderamente llamativa. Nos lleva por parte del diario británico The Mirror. The Mirror nos dice la siguiente información, el príncipe William reanudará sus deberes reales ahora que Kate está en casa pero ojo con una condición y esa condición es la que os va a esclarecer un poco más cuál es el estado de salud de Kate Middleton después de que hoy haya recibido el alta pero no tengamos absolutamente nada más, ni imágenes ni nada, solamente tenemos algunos detalles, algunos bastante serios. El ex presentador y colaborador de noticias de la BBC Michael Cole ha asegurado que los médicos van a estar trabajando de manera conjunta con Kate Middleton durante estos tres meses, que va a ser tanto en la Delight de Cottage como también en la casa de los padres de Kate, que allí precisamente van a desplazarse médicos, fisioterapeutas, personal que trabajen de London Clinic y que además la van a estar monitoreando y trabajando con ella mediante videollamadas diarias y rutinarias para que las cosas sigan el normal desarrollo por parte de la princesa de Gales, que recordemos ha recibido el alta pero eso no significa que haya recobrado al 100% su salud. Precisamente en ese sentido tenemos un importante mensaje por parte del príncipe William y es que son muchos los que están preguntando ¿cuándo va a volver a trabajar? ¿cuándo va a volver a recuperar sus tareas? ¿por qué abandonaba sus tareas y decíase family first? ¿por qué se centraba en su esposa? Incluso algún medio de comunicación ha descrito la siguiente situación, ha dicho que Carlos III no habría autorizado que su hijo se pusiese a un lado, dice un paso atrás en lo que a sus tareas y deberes con la casa real se refieren. De hecho dicen que el príncipe William habría obrado de esa manera de manera unilateral y que esto habría generado ciertos desencuentros ni más ni menos que con su padre. Pues bien, en ese sentido no sabemos si va a volver a haber un enfrentamiento padre-hijo pero el príncipe William no se mueve, vamos, ni un ápice de su primera decisión y es que según informan dicen que el príncipe William planea reanudar sus deberes reales ahora que su esposa ha recibido el alta. La princesa de Gales está en casa, ha ido desde el hospital pero dicen hay una condición ineludible que según revelan fuentes a este medio de comunicación no piensa, como digo, moverse ni un centímetro de esa decisión tomada por parte del príncipe de Gales. El heredero del trono dicen se alejó temporalmente de sus compromisos reales y limpió o borró prácticamente todo lo que tenía que ver con su agenda institucional para centrarse al 100% en Kate Middleton. De hecho han llegado a reportar que el príncipe Guillermo ha estado día y noche acompañando a su esposa y muchos me diréis vale, bueno, eso ya lo sabemos, sabemos lo que ha pasado antes pero queremos saber lo que va a suceder ahora. Y precisamente en ese sentido dicen que el príncipe Guillermo ha tomado una decisión que a muchos os va a sorprender y es que dicen que no se espera como todos sabemos que la futura reina de 42 años regrese a sus tareas institucionales, quizás de manera telemática con el teletrabajo y poco a poco pueda ir recuperando su agenda con el paso de las semanas pero probablemente de los meses, pero lo cierto es que según fuentes oficiales y fuentes reales el príncipe William dice reanudará sus deberes una vez, ojo a esto, que el cuidado y la recuperación de la princesa se hayan asentado, se hayan establecido, se hayan de alguna manera pues estabilizado podríamos decir que es la traducción settle, settle es establecerse, asentarse cuando las cosas vuelven a su normal funcionamiento, cuando vuelven a su cauce, cuando las cosas se tranquilizan, ese es el mensaje, esa es la transcripción o la traducción más exacta de lo que va a suceder. Por supuesto que William quiere recuperar su trabajo, por supuesto que William quiere volver a ponerse al frente, no quiere vaguear, no quiere dar un paso al lado y decir no, no me apetece, estoy cansado, no. Es un tema de familia, es un tema de quiero cuidar de mi esposa y quiero cuidar de mis hijos, me necesitan, sé que la corona me necesita pero sé que hay mucha gente que me puede echar una mano durante las próximas semanas porque que más me necesita es mi mujer, me ha necesitado durante las últimas dos semanas y no sé si me va a necesitar durante los próximos meses, por ese motivo no quiero dar un sí rotundo y definitivo a volver mañana mismo a mis tareas porque hasta que mi mujer no se asiente en Adelaide Cottage, no se siente en la que es un nuevo a casa y no se siente tras esa hospitalización verdaderamente seria, yo no quiero dar un paso en falso y no quiero dejar a mi mujer en un momento tan complicado como este. Esta es la información verdaderamente llamativa para mí, es que como todos sabemos Willen y Kate viven con sus hijos, no tienen demasiado personal a su cargo, es cierto que tiene una veterana niñera que es española que se llama María Teresa Turrión Borallo pero no es una familia que deja a los niños y se vaya a hacer sus cosas, no es una familia muy familiar, valga la expresión, son unos padres que están muy involucrados con sus hijos y eso sucedía antes y va a suceder ahora. Por ese motivo ese Family First, ese Mi Familia lo primero, ese mensaje debía estar con mi familia al 100% que también nos llegaba por parte del medio de comunicación Givi News, que es un mensaje que también daban en ese medio de comunicación, así que como vemos tenemos dos fuentes, porque en este caso también de Sunday Times, tenemos hasta tres fuentes que dan veracidad a este relato, dicen, la familia Gales ha cambiado, dice, antes se centraba más en sus tareas como príncipes pero ahora han dicho que van a estar al 100% primero con la familia y que el trabajo estará y vendrá después, así que el mensaje es claro, el mensaje está contrastado por así decirlo y el mensaje es contundente. Voy a volver a mis tareas institucionales, dice, William, que nadie piense que me ha escabullido ni ha escackear, pero quiero dejarlo claro, hasta que mi mujer no esté como yo creo que debe estar, hasta que mi mujer no esté, al 100% no lo sé, pero al menos al 90% no voy a volver a mis tareas. Esa es la condición del príncipe Guillermo y para mí sigue siendo verdaderamente precioso el gesto, ya lo dije en su día, dejó absolutamente todo para estar con su esposa y cuando ahora cabría pensar, bueno, vale, ya está, ha recibido el alta, vuelve a la normalidad, todo, no, es que el mensaje es el siguiente, hasta que mi esposa no esté, como tiene que estar, como los médicos digan, ya puedo estar sola, ya puedo estar tranquila, ya no te va a necesitar, hasta ese momento yo no voy a volver a mi cargo y no voy a volver a mis tareas. Esa es la condición ineludible por parte del príncipe Guillermo, que es que hasta que no se asiente, establezca y se encuentre bien, hasta que no vuelva la estabilidad y la calma a la familia por parte de los príncipes de Gales y de los niños, el príncipe Guillermo no va a volver a sus tareas, le guste o no a su padre, porque hemos visto que ha habido ciertos desencuentros, ciertas tensiones, porque no está bien visto, dicen que cuando el rey Carlos III ha estado intervenido hasta el día de hoy y alejado de sus tareas, pues su hijo haya estado también alejado de las suyas, ha habido ciertas tensiones en ese sentido que creo que se van a resolver, porque un padre tiene que entender que su hijo tiene que estar también, no solo para la corona, sino también para su mujer, y en ese sentido me parece muy bonito el mensaje que he trasladado en su momento al príncipe Guillermo y que vuelve a trasladar ahora del Family First al 100% primero con la familia y el trabajo vendrá después. Es la nueva actualización por parte de los príncipes de Gales hasta que Kate Middleton no esté en un estado mejor que el que está ahora, porque esa es la información, es decir, por eso el príncipe Guillermo confirma el estado de su mujer, si ha recibido la alta, pero no está al 100% y ni está ni mucho menos recuperada como para que el príncipe Guillermo pueda recobrar sus tareas y sus funciones. Así que este es el mensaje y esta es la declaración de intenciones por parte de Guillermo. Mi familia lo primero, el trabajo vendrá después.